Entrevista a Antonio Vázquez, director de Aristia Producciones. ¿Qué es la audiodescripción? Pues es un sistema de apoyo a la comunicación, para ciegos, en el que le contamos las partes visuales de la obra que ellos no perciben. ¿Qué diferencia existe entre la audiodescripción en directo y en diferido? Una audiodescripción grabada se puede preparar perfectamente con el guión, con los tiempos, con los espacios, con los huecos. Entonces, puede ser total y absolutamente preparada. Una audiodescripción en directo es lo que hay, lo que vaya saliendo. Tenemos un guión, lógicamente, tenemos el guión de la gala. Podemos ir con las acotaciones de la misma gala, intentando describir qué es lo que está ocurriendo en el escenario, a sabiendas de que vamos a pisar de vez en cuando a alguna de las intervenciones, pero lo mínimo, lo menos posible. Esta es la primera vez que vamos a audiodescribir en directo la gala de los Goya. Y, bueno, pues muy honrados. Vamos a ver qué tal nos sale. ¿Qué se puede audiodescribir? Todo lo que sea una obra audiovisual es susceptible de ser audiodescrito. Cualquier cosa. La audiodescripción que hacemos va orientada, más que nada, a la comprensión por parte del ciego de esa obra audiovisual. Por tanto, todo lo que se comprende no necesita ser audiodescrito. Por ejemplo, un debate, pues ahí no hay audiodescripción ninguna. No necesita audiodescripción. El ciego ya entiende perfectamente lo que está escuchando.